San José de Rivas, Santa María de Cajón, El Ceibo, San Agustín, Palmital, El Águila, La Trinidad, San Pablo y Concepción en Pérez Celedón son las nueve escuelas que serán intervenidas con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias. Así lo detalló el alcalde Manuel Siciliano durante su informe de trabajo en el Consejo Municipal. Tras la reunión que sostuvieron con el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, la semana anterior. Esos centros educativos reportaron afectaciones tras el paso del huracán Julia en el año 2022. La intención es realizar la contratación de estudios técnicos y diseños de proyectos, planos constructivos, obras y otros. La intervención de estas escuelas es parte de la inversión para el cantón por 13 millones de dólares. El jueves pasado tuve reunión con el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, donde se mencionó algunos proyectos que vienen para el cantón. También algo que motivó esto fue algunas noticias que existían de que se iban a tomar los recursos para otros proyectos. Entonces, pues el señor presidente nos hizo la aclaración y dijo que no era así. Y entre esos proyectos, vamos a ver, oscila aproximadamente entre los 13 millones de dólares, vienen nueve escuelas, si Dios lo permite, donde se van a contratar lo que son los estudios técnicos, la consultoría para el suministro del diseño de anteproyectos, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto y programación de obra, así como servicios de demolición de infraestructura existente y servicios de construcción y reconstrucción. Se contemplan las diferentes contrataciones y la estimación que se tiene de 18 meses para que puedan finalizarse los trabajos. Centros educativos que se incorporaron por medio de lo que fue el huracán Julia y pues los incorporaron en un crédito también por medio del gobierno central y ya están debidamente aprobados y ahora van para el proceso de lo que es las diferentes contrataciones, subirlos a SICOP, ahí lo que duren en SICOP, en el diferente proceso y la estimación que tiene la presidencia ejecutiva de la comisión es que una vez que ya estén debidamente acordados los contratos y demás, tengan una duración de 18 meses. Entonces, en 18 meses podrían estar estas infraestructuras ya en funcionamiento o para funcionamiento. Otras obras son el puente sobre el río Guau en Barú y en Bajo Las Bonitas. También consultaron sobre las obras de la quebrada Clementina. También, como parte de las noticias que nos dieron ese día, ya va adelante lo que son los estudios básicos y complementarios para el diseño del puente vehicular y obras conexas sobre el río Guau, sector Tres Piedras de Barú y también los estudios básicos y complementarios para el diseño de obra de infraestructura vial sobre la quebrada Cima en Bajo Las Bonitas. Todas esas son obras que ya están en, bueno, estas dos que les acabo de mencionar están para junta directiva ya para la aprobación de los diferentes diseños y demás y después de eso pues también subiría lo que es el proceso de SICOP. También la semana pasada mencionamos el tema de la quebrada Clementina que sigue dando problemas y que se había subido a SICOP la contratación. Dice, el 14 de junio fue adjudicado en firme a la empresa constructora San Román de Turrialba, 300 horas de máquina para intervención de la quebrada Clementina en el sector del Brujo, misma que corresponde al expediente 2024 PX. Esto fue por el trabajo realizado de manera institucional por parte de la municipalidad, obras fluviales, el MOP y la CNE. Asimismo hizo referencia a trabajos que se desarrollan en este momento. Ingresó al sector de las parcelas Pejiballe y una pala que va a ser el dragado de ese sector ahí que hay un puente vado que ha estado dando bastantes problemas. Esto fueron obras contratadas por MOP, obras fluviales del MOP y también pues la idea es hacer una inversión importante de horas en ese sector para poder tener la estructura en las condiciones adecuadas. Con respecto a lo que es la Ruta Nacional 330 Zapote, ya hace algunos meses se venían presentando algunas situaciones, hace como unos 15 días ya se estaba trabajando en el sitio, ayer se presentó una situación de que pasó un camión y falseó más la situación o el tema, hoy ingresó una pala, ya en este momento me informaron que ya hay paso y se pretende hacer un trabajo ahí de un tipo, una tipo de escollera, algo que no va a ser un muro de gaviones pero sí ya va a poder dar tranquilidad con respecto al tema del paso y por lo menos la información que nos dieron de parte de CONAVI es que se espera que en unos 22 días ya la estructura esté en condiciones adecuadas. Todo esto fue parte de los temas tratados en la cita con los siete alcaldes de la zona sur, Pérez Celeón, Osa, Buenos Aires, Golfito, Cotobrusco, Robres y Puerto Jiménez para hablar sobre los proyectos que se están ejecutando con el empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica, en estos cantones se tienen previsto hacer 114 proyectos en comunidades que sufrieron afectaciones en el 2022.